Ponerse estos colirios, por ejemplo, y ponérselos a un recién nacido, esto es un problema que atenta con el ojito del recién nacido y que incluso lo puedes dar ciego. El doctor Cotto hace referencia a este colirio de sábila que se vende libremente en diferentes sitios. Han realizado análisis bacterianos y los resultados son alarmantes. Todos los frascos están contaminados. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen bacterias. Algunas de ellas se han comenzado a identificar como salbonelas o heterobacter, que son bacterias agresivas. Don Pedro fue una de las personas engañadas. Compró el colirio creyendo curar su problema de cataratas, pero terminó con una infección. Como los 15 días empecé a notar el hecho de que ardor, picazón, resequedad, está haciendo efecto, está haciendo efecto. Pero después veo que es lo contrario. Este es el líquido que contienen los frascos. Dichas partículas en la vista le podrían ocasionar daños irreversibles. Se instalan ahí 3, 4 gotas del producto y se esperan 10 días. Para este caso, únicamente bastaron 4 días para que ya, si ustedes ven, todos están turbios. Quiere decir que todos tienen bacterias. Imagínense ustedes lo que estas gotitas pueden hacer en los recién nacidos, que están tratados por ojos. Y este es un producto que se vende enormemente en nuestro país. Entre las recomendaciones está el que usted denuncie y evite comprar estos productos. ¿Me voy a comprar estas gotitas? No, no, es más, me voy a convertir en un publicista indiretico que le voy a decir a todo el mundo que denuncie. Bueno, muchas gracias. Con imágenes de Daniel Acevedo, Olimpia Álvarez Noticias, 4 Visión.